En este momento excepcional, complicado, con muchas dificultades que nos está tocando vivir, con muchos desafíos, las sociedades públicas estáis a la altura de las circunstancias. En Navarra, sin duda, habéis sido una palanca de gran valor para la recuperación y para el desarrollo. Y con ese espíritu de innovación seguimos trabajando. Tenemos la guía que supone el Plan Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertú, y que nos marca el camino para avanzar en un nuevo modelo económico y social basado en el progreso, la cohesión y la innovación. En ese tránsito nos enfrentamos al reto de transformar nuestra economía hacia una digitalización que tiene que ser justa, que no tiene que generar brechas, acelerar la transición ecológica, vertebrar el territorio y profundizar en nuestro marco de convivencia. Para todo ello es necesario mantener una clara dimensión exterior. La administración pública, incluidas las corporaciones, son capaces de marcar ese paso. Y no me olvido de la segunda clave de la que va a tratar esta jornada, la sostenibilidad. La reducción de nuestra huella ecológica mediante un consumo más responsable de recursos. La transición hacia una economía descarbonizada. El avance en la igualdad y en la equidad son claves a las que creo que ya nadie pone ningún tipo de discusión. El futuro será sostenible o no será. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.